Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Resident Evil 7, capítulo final Llegamos al final de esta serie y tengo que decir, antes de que veáis todo esto, que no me esperaba, pero para nada este final O sea, un final totalmente sorprendente, muy muy chulo, quiero decir que a este juego le voy a dar un 8 sobre 10 Quitándole un par de cosillas, en este caso, como veis en el capítulo anterior, que me perdieran en ciertos aspectos Pero bueno, los Resident Evil son así, ¿vale? Que muchos tienen que hacer algo y no sabéis muy bien que tienes que hacer Pero por todo lo demás, en cuanto a historia, en cuanto a banda sonora, en cuanto a jugabilidad, me ha encantado sinceramente Lo malo, que se ha acabado, pero bueno mi gente, no digo mucho más spoilers y ahora sí que sí, os dejo con el final de Resident Evil 7 Un placer y espero que os encante, al igual que me encantó a mí, un placer y hasta la próxima, adiós Vale, si no recuerdo mal, era la planta, era aquí, era aquí, vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien We are ready Ya que esto me va a curar, porque estamos pidiendo la mierda esta roja Enciende, enciende la luz, ahí está, gracias Es por aquí, ¿vale? Una puerta que no se abre, perfecto Vale Bonitas vistas, la verdad Hacia el infierno Ok, ok, bro Mucho fluido aquí de estos, estos guapos Quieto, amigo, quieto ¿Ves? ¡Quieta atrás mía, cuidado! Este es el gordo, ¿no? ¡Es tú, gordito! Hostia, le acaba pegado ¿Ha muerto? No, tiene pita, ¿no? Va por culo, gordito Ahora sí Vale, sí ¡Yahú! Bueno, vale, tenemos un montón de C4 Vale, ahí aflojamos Cable, vale, venga, ahí tenemos el cable Precioso, precioso No podemos curarnos No Bonitico los gordinos estos Ahí como explotan ¡Pum! A tu puta casa Vale, ya tenemos el cable de alimentación Nos faltaría el fusible Más C4 Ah, no tengo espacio ¿En serio? Pues la moneda Se puede tirar Se pueden tirar las monedas, ¿eh? Ve a tirar esta, dame por culo Sí Ahora Nada, fuera Porque tú y yo No vamos a usar esa pistola O sea, esa es mejorada ¿Esto no se abre? No se abre, vaya por ti Vale Pues ahora tenemos que bajar, así que sí Mira que he visto algo Eso es más ácido, ¿verdad? Vale, más ácido Perfecto Tenemos que bajar a por el fusible ahora El cual no tengo ni idea de dónde estaba Ahí está la puerta del fusible, tío La madre que me reparió 10 veces Esta es la puerta del fusible La madre que me reparió Y ahí el ascensor Vaya, ahora sí que sí, gente Por fin Después de dos horas y media Tío No es coña Pero hemos tardado Pues 40 minutos, que tontería, ¿eh? ¿Quieres subir? Gracias Unos 40 minutos, ¿eh? En hacer esta parte que se hace nadie menos Y todo porque no nos acordamos de dónde era Entonces ahora podemos hacer esto Y al curarme Total, tengo un montón, ¿verdad? Era al S2, ¿verdad? La S2 era Era la S donde estaba el 10 Vale, era por aquí Te espera I know Estoy encima, tú Ah, hasta aquí Voy a disparar a tope, eh Pero a tope Tengo aquí munición para ir regalado ¿Dónde está mi marido? Él vino a salvarme Nos dejamos ya de tontería De vergasos Uy, va Qué bonito todo esto, ¿no? Nada de por aquí, ¿no? No, no, no Vamos Vale Muchas balitas aquí Tope ¡Marío! ¿Dónde estás tú? Tengo un montón de C4, ¿eh? Ethan, cariño ¿Dónde estás? Puto Por culo, hombre ya Eso sí que está mucho a pal, ¿eh? Ahí va Espérense 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 ¡Espérense, gordo! Oh, vale ¿Ha muerto? Sí, ha muerto, sí Vamos con el otro Vale Nos curamos, nos curamos, nos curamos A ver Esta es más potente Esta es potente Echátelo, papá Echátelo Vámonos Vamos a ir a esto un poquito más rápido, ¿vale? ¿Por qué se queja ahora, tío? Moneda antigua, tío A buenas horas me dan las monedas de los huevos, tío ¿Qué te pasa, mía, hija? Voy a poner ahí a gemote ahora Es aquí, vale Es aquí Aguántame un segundo, niña Espérame, tranquilamente Vale Espérame un momento, ¿vale? Evelyn, mi hija Tú espérate Vale Es nada más, ¿verdad? Ah, bueno, ahora sí que sí Tío, qué pesadilla Con... ¡Uf! Oh, wow Ethan Ethan Este es Jack Baker El padre del loco este Ethan ¡Eh! ¡Shh! Lo sé, lo sé, lo sé No voy a hacerte daño De haber podido evitarlo No te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Ahora cuenta la historia de esto, ¿no? Esto me da bastante pena, gente Esa niña, Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? A estos pobres, ¿sabes? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella Qué pena, ¿verdad? La encontré Cerca de un contenedor En el pantano Todo cambió tras eso Así que te infecta Y después te controla No No exactamente Ella te... Qué fuerte Se adentra En tu cabeza Y tu alma Y No puedes luchar Qué pena, tío Estás conectado a ella Y no Puedes Resistir La sed de Esto lo estamos viviendo Porque estamos conectados Como entre Todos, ¿vale? Entre La viscosidad esa negra ¿Vale? Como dicen hasta en ese momento ahí En esa viscosidad negra Pues estamos todos pensando Y viendo todo lo que ha pasado ¿Vale? Estamos como conectándonos Conectándonos entre todos ¿Vale? Ya Ya no eres la misma persona Igual que mía Así que mía me envió el mensaje Por Evelyn Claro Mira La niña lo que quiere Es una familia Ella es la clave ¿En qué mes? Encuéntrala Y deténla Y ella Salga a mi familia Por favor Ya están todos muertos estos, ¿no? Menos Lucas Menos Lucas y Zoe Están todos muertos Qué pena, ¿verdad? Este pobre nada más Que hizo salvar a la niña Que la encontró al lado de un contenedor Y ella le dio el regalo ¿Sabes? Que fue el cual, bueno Lo cambió así a todos Somos Wicen ahora, ¿vale? Ok ¿Te acuerdas? No pasa nada Vale Oh Grande Mira Mira, ¿cómo? No hay tiempo Tienes que salir de aquí Y encontrarla La niña del demonio Toma Llévate esto ¿Qué? Espera Espera ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida Tienes que irte No voy a poder resistir mucho más Más fácil matarla en trozo Ahora ve Y acabo con ella No Mía No Tío, me está tocando un poco La moral Esto de cambiar de personaje Y perderlo todo Uff, uff Me está tocando Lo que viene siendo La uff Derota A la madre Que la parió Vale, niña del demonio ¿Dónde coño estás? Ah, coño Estás abierto Madre mía Así que no me fío la cosa Bueno, entiendo Que pone Culpa tuya Porque lo ha puesto Pero aquí no entiendo Ni vergas Sé que pone Yur No sé qué Y arriba No tengo ni idea De qué pone Vale, por lo menos A ver, esperemos Que no nos vaya Traer por el mismo Camino que Con mía Ah, pero entonces Yo me voy No creo He caído Acabo de caer Gente Creo que acabo de caer ¿Os acordáis De donde hemos Nosotros Quitado El brazo Tal y cual Que era un cadáver De una niña En una silla Pues ese cadáver De esa niña Es Evelyn realmente ¿Sabéis? Otro peces muerto Tú Se acabó de caer Tú Que subíamos A no sé dónde En un traster O no sé qué Había Había una niña Sentada O sea, un cadáver De una niña Sentada Y tenemos que destruir Ese cadáver Entiendo, ¿no? Estamos viendo Todo esto Mina de sal De Abercrombie Dulby del Sur Ah, es una foto En el helicóptero Alfa 1 Aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe Que han encontrado Ah, falta mi cosa Para registrar La residencia De los Baker No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios De lucha ¿Evelyn? Negativo Pero tenemos Mensajes cifrados Del hijo de los Baker Lucas Para alguien No identificado Probablemente Puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra En las minas abandonadas Al sur Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos En esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son Disparar a matar Repito Disparar a matar Bonito Vale Pues tenemos un montonazo De mierdas aquí Gracias a aquí la amiga Vamos a pillar la pistola Esta que es mejor Vale, estamos todos Vamos a ver Vamos a comprarnos La pistola La pistola La pistola La manu Esta, esta, esta Mucho retroceso Esta Tío, meterlas todas Cojones Meterlas una a una Madre mía Qué pesadilla, tío Vale, bien Let's go Madre mía A tomar por saco Claro Ahora voy a tope Ahora voy a Vamos Sube un titán Tanto que meto Si alguien Estás tú Que me tose Alguien Estás tú Que me tosen Vale Me he puesto la metraladora Perfecto Vale Pues todo listo Vale Ahora mismo voy Che de ahí Si hemos Otras armas del juego Ah, muy Tengo todavía más Pero las he quedado por allí Para no abusar a la niña Tú, por la cita Venga, bajemos Otra vez bajada ¿Para qué? Ahora mismo A ver, estoy un poco perdido Yo pensaba que teníamos que ir A la vaina esa Ha quemado el cadáver Pero no tiene pinta La verdad Vale, ponen aquí Una especie de visión nocturna Ahí es eso Vale Vale Pobres Baker No tienen culpa ninguna Va a ser Tampoco me renta demasiado Vale Sigue habiendo trampas Tío Vale, he visto otra Al fondo Vale Encender lanzallamas Vale Mucho cuidado aquí Además altura de los ojos Para que no lo veamos tú Quierpesita No tengo más vanas Pues nada A full escopeta Mucho poquito Por aquí primo Vale Es por este lado ¿Verdad? Sí Por este lado No vele que hay que liar aquí Tu madre mía Vaya Vaya pesadilla Otro punto de la Vale Esto es un no retorno Punto de no retorno Hostia las cuevas Hostia las cuevas Vale Ahí hay C4 Me gusta Aquí no hay absolutamente nada Ay Sí que hay algo Sí Uy Emolución de la mag Perfecto Vale Pues recarguemos la Solo uno Pues más salvo la vida Que máquinas Vale Aquí tiene que haber Un montonazo De bichos De esto ¿Verdad? Por aquí no podría hacer nada Empujamos ¿Verdad? Viene ahí Un montón de bichos ¿Vale? Un montón de De monstruos Grande Vamos a huir de estos Oye Como tengamos que enfrentarnos a alguien Vamos a tener balas ¿Sabes? Esa va hacia arriba Entiendo ¿Verdad? Sí Hemos visto una allí al fondo Una cajita Okidoki Voy tan lento ¿Sabes? En vez de ir Joder Me cansaré de decirlo Pero ni siquiera sin correr La que me interesaría Es de la Magnus ¿No? O sea De la de serie Que el cara No dan nada Apenas ¿Me doy? Si A ver Si subo Sí Diré que sí Que me doy Vamos a pegar Con Con la Bison Esta Vale Así Eso que me quito ¿Sabes? Ahí Si encuentras munición de Magnus No la vas a necesitar Mierda Normal que estás en los monstruos esos La vas a necesitar Vale Pues jefe Es que siempre te da por probarlo La verdad Por probar la munición Uy va Bueno bueno Aquí vamos a encontrar Bastante manteca colorada Tú Vale Antes de ver eso Vamos a ver si hay algo más Para lutear Nada Nada Y gracias compañero Gracias Judas Judas Gracias Vale Enviado Viernes 16 de enero 2015 A las 12 y 42 de la noche Gracias a vosotros Me encuentro relajado Y con la cabeza despejada Desde hace una semana Y ya todavía se cree que me controla Tenéis que trabajar más Para arreglar eso No solo tiene el aspecto De una niña pequeña Sino que es tan estúpida como tal Papá y mamá Todavía están bajo los efectos Me pregunto yo Toda esa obsesión con la familia ¿Se lo habéis Se lo Se lo habéis programado Vosotros en su cabecita? Porque es una putada ¿Quién dice esto? Vale Esa zorra de Mia Todavía anda a medio camino Entre la realidad Y Evilalandia Se pone muy violenta Así que la he encerrado En una celda Pensaba que Evelyn Se enfadaría Porque Mia es su favorita Pero creo que pasa del tema Incluso va a visitarla De vez en cuando Cree que es Mia Plan Cree que Mia es su mamá Como digo Vuestra arma biológica Está mal de la cabeza La obsesión de Evelyn Por la familia Está fuera de control Está obligando a todo el mundo A raptar a desgraciados De la calle Para añadirlos al circo Que es su familia Igual se está cansando De que Mia no esté con ella Pero para mí es un problema Porque tengo que limpiar El estropicio Que dejé cada vez Plan Que deja cada vez Que viene alguien nuevo Pero todo Evelyn parece estar enferma O algo Su piel se está arrugando Y le están creciendo canas Esto es normal Es como si estuviera Haciendo vieja de repente ¿Sabes quién es la puta niña? Es la vieja, tío Es la abuela Me acabo de dar cuenta, tío ¿Qué cojones? Es la anciana Es la vieja Hostias ¡Qué fuerte! Este informe trae Los síntomas que aparecen Cuando la bacteria Que crece dentro De un serie E Infecta al ser humano Asegúrese de leer Este documento Con atención Antes de tratar Con recursos de serie E Alterados como arma De aquí en adelante Nos referiremos al MO El MO Ingiere nutrientes Del sujeto Para propagarse Y se apodera De las células corporales Lentamente Como efecto secundario El sujeto infectado Adquiere una capacidad De regeneración Asombrosa Durante los experimentos Mutilamos a los sujetos De prueba Y nos dimos cuenta De que pueden regenerar Sus miembros Cuando el MO Alcanza el cerebro Los pensamientos del sujeto Entran en sintonía Con los del serie E El sujeto comienza A tener alucinaciones Auditivas y visuales Y en poco tiempo Sucumbe al control Completo de la serie E Si la infección continúa El anfitrión perderá Toda señal de identidad Después de que Todas las células Del cuerpo Hacen sido invadidas Por el MO El sujeto pierde Su forma humana Las mutaciones físicas Difieren del caso a caso Esto es lo que estamos viendo Nos están explicando Como es posible Que hayan sido transformados O que pierdan brazos Los de la familia Y no les ocurra nada Pero todas resultan En el sujeto adquiriendo Bla 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 Fuerza sobre humana Contener a un sujeto Que en este estado Sería extremadamente difícil Que fuerte tío Que fuerte lo de la Maldita vieja Y que ya hemos tenido Mira Y que ya hemos tenido Todo esto Mira Necroxina Después de una prueba serie 5 minutos tras la dosis Vómitos 12 minutos tras la dosis Calcificación celular ¿Esto qué es? Muchísimas gracias No sé tío Muchísimas gracias tío Gracias Grande Bueno miren esos dos Sprints Necroxina E A ver a ver Quiero verlo Mira mira Vale Tenemos una necroxina Vale Ahora leo lo que nos pone De todas maneras Vale Que fuerte tú La maldita vieja De los huevos Dice La vieja asmática Es la niña Que me excita tanto ¿Cómo es posible? Tiene gustos un poco raros Necroxina E Destruye las células De tejido De cualquier sujeto Basándose en el modelo De arna biológica Serie E Usada solamente Para disponer De los sujetos Serie E La toxina debe ser Estimulada Antes de usarse Esto puede conseguirse Colocando una muestra De serie E En el contenedor De necroxinas Que fuerte tío Muchísimas gracias A la Ocen Gracias por esos dos mesazos Welcome welcome Gracias por ese viaje Muchas gracias compañero Dice Este proyecto fue O sea son muchos Vamos a leerlo igualmente Este proyecto fue instigado En el año 2000 Como uno de los diversos conceptos Benx Superioridad Bélica experimental De nueva generación De la compañía Un trabajo con ayuda técnica De la HFF El objetivo era El desarrollo De un área biológica Para neutralizar Conventientes De masa Minimizando el contacto directo Dicha Sber Fue archivada Y sus recursos Se destinaron al proyecto actual Lo que diferencia Este proyecto De las armas convencionales Es solidar para convertir Al enemigo en aliado Convirtiendo a todo elemento hostil En un dócil Serviente Debido a Esto Perdón Debido a que esto elimina Efectivamente los costes De mantenimiento No solo de los prisioneros Sino de todos los recursos De combate No es extraño Que tengamos a A A no sé quién E incluso a la organización Tal Luchando por Tal El proyecto nunca hubiera existido Si no fuera por el descubrimiento De Tal Y no sé quién El avanzado hongo de evolución Vicaria Al que comúnmente Llamamos Mutomicosa El método de fabricación De cada arma biológica Se basa en la introducción Del genoma Mitomicoso En un embrión humano Prenivel 4 Y su cultivo En un entorno controlado Blablabla 40 A los organismos resultantes Los llamamos Especímenes Candidatos Lo que se fijan Según su utilidad Vale Vale Desde la serie A A la serie D A los seres E perfeccionados La serie E Son los tochos Vale Para estas armas biológicas Elegimos una apariencia común La de una niña De unos 10 años Garantizando así La posibilidad De pasar desapercibidos Vale O sea que el arma En sí es la niña Eso ya lo intuíamos El primer especimen De serie E Llamada Evelyn Ha confirmado su capacidad De segregar La No sé qué De mitomicosa Desde su tejido Para voluntad propia También es de destacar Que la mitomicosa De Evelyn Impone un profundo control Sobre el cuerpo Y la mente Del organismo anfitrión Aún nos queda mucho Para aprender Sobre el mecanismo Utilizado por Evelyn Es decir Que crearon un arma Vale Y le dieron la forma humana De una niña Para pasar desapercibido Dice Aún nos queda mucho Para aprender Sobre el mecanismo Utilizado por Evelyn Para ejercer Y mantener el control Pero una teoría provisional De que el vector Es similar A las feromonas Autoinductivas Usadas para la percepción De quórum En bacterias Bueno Si muchas cosas La verdad El control de Evelyn Es ejercido En una serie De discretas fases La primera De las cuales Son las alucinaciones Casi inmediatamente Después de la infección El sujeto comienza A ver imágenes de Evelyn Sin estar ya presente Incluso a oír su voz Solo el sujeto infectado Puede oírla Las audiciones Con sujetos infectados En diferentes fases Revelan que En primer lugar El fantasma de Evelyn Parece ser una niña Pequeña y normal A menudo solicitando Ayuda a compañía A medida que el tiempo pasa Sus deseos Pasan a ser más exigentes Y macabros Incluyendo la automutilación Y la hostilidad Contra otras personas El shock psicológico Que esto introduce Ayuda a derribar Las barreras mentales Naturales Han lavado De cerebro de Evelyn Cuando el control mental Es completo La infección De la mutomicosa Ha progresado Joder macho Si vale de texto A las células corporales Por lo que el cuerpo Sé y no vale nada más Joder vaya puto Deja que nos hemos comido Aquí por toda la cara Pero bueno Nos han enseñado bastante Y que en este caso Que es Evelyn exactamente Es un arma Que han creado ellos ¿Vale? Aquí vemos muchos De los síntomas ¿Vale? De estas toxinas ¿Ves? De estos Bueno ¿Cómo se llama? ¿Ves? Mira 10 minutos Tras la dosis Muerte 5 minutos Tras la dosis 12 minutos Fíjate Bueno Adelante mijos Hemos que oye esa vaina Aquí hay algo más Joder macho Es mucho texto Pero bueno Hay que leerlo gente Las funciones de Evelyn Pero que si no ¿Para qué jugamos al juego? Para nada No hay que jugarlo Para saber una historia más Las funciones de Evelyn Incluyen la habilidad De crear organismos de micelia Los filamentos fúngicos El uso El uso Madre mía El uso del término organismo Es aquí algo deliberado Son rigurosos Superorganismos Formados a partir De una ingente cantidad De micelia Y de lo que es Bueno Y lo que es más importante Exhiben un instinto De supervivencia Muy elevado Y se defenderán Ferozmente Incluso ante la más ligera De las provocaciones Su fortaleza fúngica Y su fuerza descomunal Los convierten En elementos de combate decisivos Los investigadores Han bautizado a estos Superorganismos Como Holomorfos La forma completa Alcanzada por la criatura De Mo El nombre tiene cierto encanto Si bueno Para el tratamiento De infecciones accidentales El realizar no sé qué En muestras de tejidos Evelyn Producen suero Fugícido Bueno Esto lo vamos a saltar Un poquito ¿No? Mira Voy a leerlas Un poquito por encima ¿Vale? Que leo más rápido Que tal Y lo lees vosotros ¿Vale? Perdón Dice Dice Lo único que voy a leer Es lo que me parece Interesante ¿Vale? Lo que ha sido Interesante Observar Ha sido El comportamiento De Evelyn Y su obsesión Por el concepto De familia En los experimentos Hemos observado Que los sujetos Infectados Tendrían A comportarse Como su madre O padre Tratándola Como si fuera Realmente su hija ¿Por qué Evelyn Tiende a centrarse En el concepto De familia Como premisa Para su control Mental? Es decir Que los que están Infectados Son tratados Como padre y madre En este caso Como los anteriores Esto es pura especulación Pero es posible Que instintivamente Evelyn entienda Que una unidad Familiar Está más capacitada Para pasar Desapercibida En grupos sociales Que una niña sola Por otra parte Bueno Podría ser Que sus emociones Estén compensando La falta de cariño Que supone Su educación En cautiverio El cariño De unos padres Claro Por eso es así Un poco de loquilla Oye Bastante guay Vale Esto para guardar Munición incendiaria Vale Pues tenemos aquí Un montón de vainas Ehhh Guau Tenemos mucha vaina Tío Voy a quedar esto Para aquí Es que tenemos de todo No creo que sea Te digo No creo que sea Necesario Tanto de ¿Sabes? Es que tenemos Muchísimas armas Tío Pero muchas Tío Muchas de todo Vale Ya no me cae más Me ha quedado tal cual Sí Vale No Te digo Estando en la dificultad Que estamos No creo que nos Dure tanto Como para gastar Todas las balas Que tenemos De todas las armas ¿Sabes? Te digo Sea lo que lo vayamos A enfrentar Que no sé Actualmente Que es En fin Ah Por aquí No Trabajo Vale ¿Qué era eso? Ah La S de No sé qué es eso ¿No? Pero De guardado en tuyo Vamos a cuidar un poco Estoy aquí como un puto Tieso Y tengo de todo ¿Sabes? La más útil Lanzallamas La escopeta Y la magnum Pues tengo de todo ¿Verdad? Tengo de todo No mucho Pero bueno Volvemos a hacer Aquí si no Vale Tiene pinta De zona de boss Esto ¿No? Sí Suena para ir Una niña Me encanta una niña Hostia Pues escucha Si es la vieja Que en principio Diría que sí Que buena O sea Que tengo Que bien implementado Y que bien Que chulo todo Tío Es el que va ante La zona de boss Vale Hola Ah Tengo que escapar ¿No? Vale Tengo que huir Si parece Porque me están tirando Todos encima De coño Tírale Tororo Vale Vamos a huir ¿Vale? Me imagino Que podríamos Enfrentarnos Pero Si podemos huir Vale Este es un pequeño Atajito Creo que he cogido Munición de Magnum Mierda Vamos a dejar Tío Déjame pasar Tío Déjame pasar Vamos a dejar Vamos a dejar No No te cures Imbécil No te cures Tío Y viene con otra mía Vale No pasa nada Porque me pego Un poquito Hostia No puedo agacharme Tío Corre Vámonos Vámonos Vale Me baja un poco El burn A mí Porque ha tenido Súper alto La verdad Pues ahí ya Tío Esto en verdad Yo creo Que se puede esquivar No hace falta Que los matemos La verdad Nos ponen Muchísimos Y tal Pero no creo Que haga falta Matarlos Yo creo que lo suyo Es correr ¿Sabes? Porque si no ¿Por qué nos pondría esto? Vale Son varios Corre Vale Me han enchufado La voy buscando No No lo investigues Imbécil No lo investigues Imbécil Chaval Me voy a matar Todo esto Quita Venga Quita Corre un poquito No puedo correr Nada No tengo para curarme No tengo para curarme Encima Pues muy bien No Me muero aquí Me he curado No sé Qué coño es Vale A ver si me puedo Meter por aquí Me voy a meter a la curación Vale No puedo ni correr Vale Este que voy a enchufarle Con este Este lo usamos Venga Tírale Vale Pues sí que me tengo que agregar Dos puntos Sí Vale Vamos a poner este por aquí Vale Vale Detona Vale Lo he detonado No sé si le he pegado El tonto este Le he pegado Dos Vamos Venga 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 Vale En principio A ver si le chupa este Vale Este va a disparar ahora Este tipo Ya es este Ah Le he puesto al solo ¿Eh? Un poco ortopédico Tío Con PC sería de puta madre Pero bueno No tengo nada más para este ¿Verdad? Vale Uno muerto Dos muertos Vale Ok Vale No puedo poner el cuchillo No tenía bien puesto La mierda esa Tampoco tenía bien La mierda De la vida Y etc Aunque tuviera mucha vida Pero en fin Ahora sí Vale Gracias Y encima Es que he invado Súper lento andando Vale Esta escadera Vale ¿Me podría haber ido? No creo No creo No creo Me podría haber ido O sí Bueno Igual sí ¿No? Bueno Igual no Porque estos tíos Al tener ataque de distancia Con el vómito Es asqueroso Me hubieran tirado De aquí Esas Si es la abuela Que en principio Diría que sí que es la abuela La Evelyn y tal Aunque su cuerpo físico real Era esa niña Pero claro Era de mentira No intuyo A ver Vale No puedo ir Perfecto Intuyo que es la vieja De hecho La vieja la encontrábamos siempre En todos lados donde íbamos ¿Por qué? Porque nos observaba ¿Sabes? A ver que hacíamos ETC Ha sido la única Que no nos ha hecho nada Durante todo el camino Y pensar que ha sido ella Durante Ahí va ¿Qué he cogido? Ahí quiero ver eso Le he dado sin querer Gente Documentos No Este no era No No sé He cogido algo Y no puedo verlo No sé cuál era Pero te digo Qué fácil hubiera sido todo Si de primeras Hubiéramos matado A la anciana ¿Sabes? Que era de hecho La única En la que no podíamos Hacer nada Ah Mapa de la mina Gracias Pues si no hubiera estado Ahí buscando O sea Qué fácil hubiera sido Pegarle un tiro Así de primeras A la anciana Una silla Una muñeca Claro Aquí estábamos al principio Qué susto No está No está Sí que está Sí Mira E001 Hostia Si nos hicieron el spoiler O sea Nos lo dijeron al principio Tío Qué fuerte Mira E001 Claro Qué fuerte Esto lo vimos al principio Así es Hostia Digo Qué era el E001 Que lo vimos en una fotografía Tío Y estaba por detrás Mira Desde el principio Nos dicen quién es el malo Tío Y no nos damos cuenta Qué fuerte Tío Qué guapo Tiene sentido Una persona no va a matar A una anciana indefensa Qué fuerte Tío No sé Me ha gustado Me ha encantado Tío O sea Me ha gustado Cómo le han metido Y tal Teléfono Creo que suene No Sí Mira Qué guapo Tío No puede ir más rápido Vale Pero era ella Todo el rato Era Evelyn Qué guapo Qué guapo Tío Me ha dolido No quieres ser Mi papá Pues que Se muera Qué fuerte, tío Qué miedo, ¿no? Aquí Qué susto, tío Vas a ser uno de nosotros Y entonces jugarás conmigo Al fornite No voy a jugar No, aparte eso de mí ¡Ven aquí, niña! Vale, por Dios Ah, me ha dicho que no gaste balas Tengo que hacerlo ¿Se ha ido, tú? ¿Cómo me he podido confundir en un puto pasillo, tío? Es una ilusión, ya veo, ya ¡Mira! No No Soy ilusión, tienes razón, tío Mira, mira que lo he leído, he dicho Me voy a aportar la caja, ¿no? Hostias, qué miedo, ¿no? O sea, a ver, joder Bueno, y te pego un... ¡Ah, a tu cuarto sin cena! No puedo hacer nada Ah, ahí puedo bloquear, vale Vale, puedo ir para adelante Mientras descargo tranquilamente De chilling Vale, vamos llegando, vamos llegando Vamos llegando Mira, que niña, el demonio No, no, no Claro que si nos ponemos a pensar ahora Míralo Tú ¿Por qué me odia todo el mundo? No te lo sé Es fuerte, tío Ahí va Vale, esto ya es el final, gente Obviamente Vale, esto es el malo, entiendo, ¿no? Madre mía, tú Qué cara me lleva la vida, amiga No puedo hacer mucho Porque es un cuadrado, ¿vale? Bueno, pues de Chile Vamos a coger otra arma, tío Para la venta esta Ahí, ahí, ahí ¡Toma, toma, perra! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo tiembla, tú? Nos hemos matado, yo creo, ¿eh? Nos hemos matado Ah, no O sí ¿Tenía que haber pasado esto? No lo sé Ah, sí Tenía que haber pasado esto, sí ¡Ojo! A buenas horas Viene un militar, el tú La policía Mira, mira Habría pasado el cacharro Madre mía Estamos a un toque No puedo moverme, ¿no? Toma, tirito Vaya, no puedo moverme, ¿vale, gente? Por eso estoy aquí tirando solo ¿Tengo que dispararle? Vale, me está cogiendo sin más, ¿verdad? Vaya Me está pegando, tú Espaldazo Como estoy, tú Madre mía ¿Y se arma? ¡Ojo! Usa esto, mira Demad el desconocido ¡Uh! Albert 01 Se acabó No vea, tú, 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 tú el cabezón ¡Ah, me lo he cargado! ¡Ah, me lo he cargado! ¡Ah, me lo he cargado! ¡Facilito! ¡Es la Ray Gun! La verdad que sí, es la pistola de... Pístola de láser ¡Oh, mira! ¡No vea, tú, tú! ¡No lo he vuelto de metal, tú! ¿Y el alicotro, qué pasa? ¿No le vienes a rescatarme o qué? Medicinas y golosinas El trofeo que me han dado Me parecen ladrillos, eh La noche llega a su fin, otro trofeo A buena hora vienen estos Tú, no me ha quedado el parido ¿Por qué no han venido antes, tío? A ver, es que esto realmente ha ocurrido ¿En cuánto? ¿Dos días? ¿Tres días? Como mucho Chris, ¿no? Esta aparece en la... En otros juegos anteriores, en el 6, me parece ¡Qué bonita la musiquita! Mira Te puedes creer que... Digo, me ha encantado el juego, eh ¡Ojo! Está viva, mi mujer Estás viva Me alegro Me alegro Digo, me ha encantado el juego, eh Muy, muy chulo, tío Me ha encantado la historia Y además con ese giro ahí del final ¡Pah! ¡Que no! Que el malo del todo es la anciana, tío ¡Bumba! Dicen que cuando una puerta se cierra Otra se abre Así que llegas a ti Que tienes que volver en el 8 Una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Ahora que sí Una pena para ellos, eh Brella Corporation Pero ahora está muerta Y esta gente han venido a hacer limpieza Había aceptado el haber perdido a Mia Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar ¡Qué bonito la verdad! Dejar atrás todo esto ¡Qué ganas del 8, eh! Te digo ¡Qué ganas del Resident Evil 8, tío! Puede que esta sea la nueva puerta ¡Juegardo, juegardo! Te digo Me ha encantado Pero de principio a fin, eh Me ha encantado Tú, espérate Que hay que ir aquí ¡Uh, mamá! ¡Uh! Vale, suena un niño de fondo Un bebé de fondo Esta me imagino que es la hija nuestra ¿Vale? La cual en el 8 la secuestran Ah, me lo voy a inventar todo, ¿no? ¡Tao! ¡Qué guapara! Que puta canción, eh Vale Según la historia del 8 Según he entendido Eh, secuestran a nuestra hija ¿Vale? O eso creo ¿Vale? Y por eso vamos nosotras allí En el Resident Evil Village ¿Qué creepy todo, no? Es muy de... Es la Siberia, tío Makoto Fuki Fukui Carame... Caramello mintiéndose a la cara Diciendo que le encantó jugar... Jugar el juego Siendo que se tiró 40 minutos en el barco con Mia Tío, es que me he perdido en el puto barco Ahí Es la única parte que no me ha gustado La de un la pa' otro No sé qué, eh ¡Qué guapa la música, eh! No he escuchado nunca la canción Solo la del... La del trailer, tío ¿Soy yo, se supone? ¿Y os jugarán los DLC? Seguramente sí, la verdad De hecho, os podéis creer que... Bueno, como ya sabéis Yo el juego me lo compré en físico, ¿vale? Para tener los juegos en físico Pues os podéis creer que me compré El que tenía los DLC Y lo eché para atrás Y dije, no, no Es que ese creo que es algo raro Y me compré normal, tío Y ahora me tengo que comprar los DLC aparte Pero el juego también es los DLC y todo, ¿sabes? Está guapo, eh Está muy guapo Te digo, el juego De... Vamos a ponerle un 8 ¿Vale? Si acaso no le pongo esos Dos puntos más y el 10 Por el tema de... De lo que me perdió en el puto barco, tío Eh... No sé Un poco raro a veces Con el tema de las misiones, tío Qué guapo, ¿eh? Todo está así Voy a quedarlo, ¿vale? Hasta que se ha acabado la música Ya sabéis que a mí la saga Resident Evil Me encanta Pero es que me puto flipar Me gusta, digamos, la... La fran... La saga normal, ¿vale? En plan, formis normal ETC En Raccoon City Pero aún así Lo he visto muy guay Y he visto como... Como han sacado como una variación Y hable, ¿sabes? Me ha molado, tío O sea, me ha gustado Que no parece algo como sacado de la manga No, no Me parece algo en plan increíble ¿Sabes? Dentro que cabe Y no tendrá copia Segurísimo Pero bueno No pasa nada Me ha encantado, tío Muy chulo Rico, soy de los fans De estos que dicen Hostia, me encantaba Los Resident Evil Los primeros Con los zombies En plan Que no corren No sé qué Un malo Que en este caso Pede ser Nemesis Wesker No sé qué Pero tengo que decir Que me ha gustado mucho, tío Me ha gustado muchísimo Y además No me acordaba del final De hecho No sé si lo viví el final Diré que no Y me ha encantado El llevarme esta sorpresa, tío La verdad Muy bueno Claro, es que eran ellos cuatro Nada más, tío El niño y la niña El padre y la madre Qué pena, ¿verdad? Por todos ellos Por ser buenos, tío Que encima rescataron a Uy, solo un teléfono Rescataron a la niña Y la niña es la que le trajo Todo ese mal, tío ¿Ya? Joder, qué bien Qué fácil Bueno, mira Tiempo de juego 6.52 ¿La niña es la niña? Tiempo de juego Subtit Plus No seitan